Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 de lunes, 6 de junio y les damos la bienvenida al sorteo 4597 de su Lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Hoy queremos darle la bienvenida a la nueva sugerente de la Lotería de Cundinamarca, la doctora Vanessa Núñez Ordóñez. Recuerden que hoy llega nuestro cundirregalo que acierta con un lanzamiento adicional. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 9400 de la serie 035. Verifiquemos feliz ganador con el número 9400 de la serie 035. Delegada de la Secretaría Distrital, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Gracias. Gracias. Gracias.